Nuestro invitado para este tema, para charlar de la selección, pero también del bar sí, bar no, al señor Andrés Scotti, tiene pinta de turista, pero no, 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 está impecable. La verdad que yo lo envidio, debe venir de la playa. Le falta el anunciador, los lentes de sol. Es que yo lo sigo en Instagram y todo lo que hace es la envidia de lo que estamos metiendo horas. Hay que agradecerle que está acá, que en vez de estar jugando al golf, que le gusta, o al tenis, nos viene a fumar a nosotros acá. Tengo un fin de semana feliz con amigos, que se nos va a un amigo de vida al exterior. Nos fuimos el fin de semana a 14 amigos de toda la vida a despedirlo para que se lleve ese recuerdo. La prohibido, 14 a 10. 14 amigos, distancia social, con distancia media. Un lindo asado, mucha charla, asado. En el medio de las sierras, la verdad, increíble. Qué divino. Siempre hablás mucho del Uruguay como país que tenemos, ¿no? Y vos sos de lo que más, de repente, paseás y disfrutás para eso, ¿no? Yo amo mi país y agradezco haber nacido acá. Creo que es uno de los mejores países para vivir en el mundo. Y, bueno, el hecho de haber conocido otros lugares me lo ratifican. Y, bueno, hay veces que hay gente que está acá que no conoce otros lugares y no valora el lugar donde estamos. Creo que la pandemia en eso nos marcó como país. Y hoy ya faltan algunas encuestas mundiales. Uruguay está rankeado entre los dos países. Si tenés una buena condición básica cubierta para ir a vivir, es Uruguay. Quiero hablar de Uruguay y Ecuador, pero también del VAR-Civar, ¿no? Porque podemos hacer una evaluación. Fue una fecha muy conflictiva con el VAR en una toma de decisiones. Pero, ¿tiremos algo del partido? ¿Del resultado del otro día? ¿De la forma en la que jugó Uruguay con Ecuador? VAR-Civar, seguro. Es una herramienta espectacular. Hoy está en proceso. Creo que tiene que mejorar muchas cosas. Ejemplo, los tiempos. Ejemplo, las decisiones. Si hay árbitros ya tomando decisión en frente a una pantalla, ¿por qué se la tiran al árbitro en el campo? Hay cosas que podrían mejorar la herramienta. Pero para mí es una herramienta de justicia. Bien. Totalmente de acuerdo con Andrés. Yo también. Ultra defensor del VAR. No tengo dudas que VAR sí. Lo que pasa que estamos... ¿Me contaste vos? Me iba a preguntar... Te miré a vos, pero... Ah, le he te ojo. ¿Qué pasa? Te anticipé. Te anticipé. Estás dormido. Aproveché que viniste medio dormido hoy después del cumpleaños de ayer y te anticipé. VAR sí, pero yo coincido con él. Andrés, hay que mejorar muchas cosas, los tiempos, algunos criterios también. Pero es lo que más nos acerca a la justicia deportiva, sin duda. Se va. Sí, para mí está perfecto. Aparte, sobre todo en el mundo donde vivimos, en Sudamérica, eliminamos las eficacias que siempre existen, sobre todo en los momentos decisivos, donde empiezan los complots y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí la gente va a tener claro lo que sucede, lo que sí hay que darle un poco más de dinámica, porque claramente, vos decís, recuperó 10 minutos de 11. Pero la dinámica del juego que tenía, ya la perdía, porque estás esperando 3 minutos en un partido que vos, por ahí estás atacando, estás presionando al rival, le estás generando peligro, el rival lo está sintiendo. Hay una jugada godosa, enfriaste 3 minutos, ya perdiste esa posibilidad y el equipo rival respira. Antes de que opine Alberto, que ya sé por dónde viene, 11 minutos de revisiones, sin contar los cambios del segundo tiempo. Alberto. Bar no. Pienso que hay cosas que no se pueden entender en el bar. Primero, el fútbol es un fútbol jugado entre gente. La gente corre, la gente se desplaza, la gente se espontánea, la gente tiene picardía, se sacan ventaja. Es fútbol. Esto no es este juego que se juega con la máquina, el PlayStation. No. Y además hay cosas que no tienen nada que ver, no tienen relación. Por ejemplo, el otro día se protesta una mano de cuates que se muestra en la pantalla, es una mano de cuates. Existe la mano, pero dicen que no es mano porque la mano estaba muy cerca al cuerpo y no se puede cortar la mano. O sea que por eso no es mano. Esa es la explicación que dan. Por otro lado, para que haya un gol y la pelota traspase la línea del arco, la goal line, tiene que pasar toda. Sin embargo, fíjate vos que el upside que le cobran a Brian Rodríguez, se lo cobran porque tiene un pelo en el huevo o porque tiene un poco de la rodilla pasada la línea. Quiere decir que la rodilla no tiene que estar pasada la línea. Entonces, para mí hay cosas que no se entienden. Upside es un jugador que está adelantado. Si yo estoy adelantado un huevo de él, no me pueden cobrar Upside porque estoy corriendo una pelota. Me la pueden cortar. Me pueden cortar la jugada. Con el huevo se puede hacer el gol, entonces es parte de la posibilidad. Perdón, si yo estoy adelantado, si yo levantate un poquito, venía conmigo. Levantate un poquito. No puedo más. No, no. Pero si yo estoy adelantado, estoy adelantado a él un cuerpo. ¿Qué ventaja le puedo sacar si estoy adelantado a esta rodilla? Es una cosa de lógica. Me parece totalmente injusto el reglamento y la aplicación. A mí me dijo... Alberto, lo que pasa es que una cosa es del reglamento. Escuché y no quiero capitalizar. Escuché al señor Darío Uriaco, una charla que dio acá, que yo fui. ¿No fuiste? No, no fui. Bueno, yo fui. Yo fui. Dijo, el VAR es para cazar elefantes, no para cazar hormigas. Exactamente. ¿Está? En eso estoy de acuerdo. No hablo más. No estoy de acuerdo con el VAR. No quiero el VAR, hay que desterrarlo. Y además, es un negocio, es un negocio que no se puede discutir. Porque dicen hablando de la justicia, le van a discutir el negocio que son millones de dólares. Ese es otro tema. A los que vos hablás de la mano, estás hablando del reglamento. Pero cuando vos hablás de la mano de Coates, estás hablando del reglamento, no estás hablando del VAR. El reglamento, el reglamento lo hacen para ellos. No, pero Alberto, entonces ponete en toda la del reglamento. Andá a hablar con Infantino y que cambie la regla del fútbol. Andá a hablar con Infantino. A ver, Andrés. Yo creo que, Alberto, para mí, el concepto ahí es reglamento. Claro, es reglamento. Es reglamento, lo hacen los popes, los que están sentados en el escritorio. Yo creo que es reglamento. Y el VAR, yo creo que tiene muchísimo para mejorar. En eso coincido, quita los ritmos, quita la sintesidad del juego. Ahí tiene que ajustarlo de manera drástica, tomar una decisión reglamentaria, ajustar todo. Pero a mí, dentro del campo, he ligado fallos arbitrales que te condenan un partido. Y yo prefiero que la justicia en eso incida y se pueda rever una decisión que se ajusta. Aún cuando gritás un gol y de repente te lo anulan. Scotty, vos fuiste un santo cuando al fútbol. Porque el fútbol es picadría. Porque el fútbol es picadría. Se engaña, pero se engaña. Y entonces no le podés cortar los belchings, o cortar lo que vos quieras. Hay cosas que cambiar. El fútbol, el fútbol. Pero no es una guerra. El fútbol es un juego. No es una guerra. Es un juego. No, fue una guerra. Tenés una historia riquísima en materia de fútbol. Por eso mismo. Por estadios llenos, con emociones. Acá gritás, gol, gol. Y está diez minutos después de decir, el gol te lo metés en el bolsillo. Pero si me gritan un gol y me afanaron porque es un metro a Usai. Y bueno, lo que el fútbol te da, el fútbol te saca. No, entonces, para mí en eso, al revés. La justicia es magnífica y va a premiar al que hizo el mejor partido por lejos. Lo que sí creo que se debería ajustar es que el disparador puede ser la jugada del gol del empate de Nández. Esa fineza, esas situaciones. La verdad que el VAR llegó para las cosas groseras. Para las groseras. Estoy de acuerdo. En esta jugada particular, yo creo que tendrían que ver o revisar, utilizar la situación que habían recomendado los líneas. Es decir, ante la duda, beneficiar el ataque. Bueno, más porque al terminar en gol, inevitablemente se revisa. Claro, pero tendrían que buscar un... Pero vos escuchaste el diálogo payasesco ese. El diálogo es payasesco. ¿Qué te pareció payasesco del diálogo? Payasesco es que... Oye, tiene una rodilla... Dejate bromar. Lo tenés el diálogo. Lo tenés el diálogo. Es una de las cosas que ha mejorado para mí, en este sentido, con Mebol, de publicar o dar a conocer o escuchar los diálogos. Porque eso también, eso también, a mí me hubiera encantado que en el partido Uruguay-Perú, con los offside Cavani, hubiéramos escuchado los audios de los árbitros. Igual el VAR, en este partido, vamos a hablar, claro, en este partido puntual, de cuatro incidencias, termina en las cuatro, yo creo que con cierta justicia, casi todas, ¿no? Y esta es la del empate Uruguay, la que a mí me queda más duda, porque es buscar una hormiguita y no buscar algo grosero. Pero la mano que se lleva el jugador de Ecuador era un gol para Ecuador en ese momento. Menos mal que estaba en mano... Yo no estoy hablando de qué beneficio está dando la regla. Godín quedaba mirando para arriba, íbamos a criticar a Godín en ese momento. Federico, yo no estoy tratando de favorecer a Uruguay, yo estoy hablando de la regla. Hoy nos favorece, mañana nos critican. A mí no me gusta la regla. No me gusta que se genere un fútbol controlado por negocios. ¿Pero por qué dices por negocios y no por tecnología? Porque buscan alguna forma de invertir más dinero en cosas que el fútbol, que no tiene nada que ver con el fútbol. La tecnología, Alberto, no tiene nada que ver con el acorte. Tengo que respetar... El rugby, el básquetbol, todos han ido con la tecnología. Son deportes distintos. ¿Cuál es el deporte rey? El fútbol. Toda la vida. Sí. Entonces, ¿qué tenés que cambiar? Va evolucionado. Los que ganan no cambian. Va evolucionado. Siguen igual, es así, es la impronta. Es un fútbol espontáneo. Mejor juega, corre, choca con uno, es un deporte de contacto. Ahora... Yo respeto a los jugadores. Ahora, viendo la tecnología cómo va avanzando, vamos camino a tener cuatro parlantes grandes y que sean de los monitores, que den un sonido, se pare el partido y diga el parlante, juega offside y se saquen a los líneas. Menos mal que yo, ahí saltó, no voy a transmitir más. Hoy ves que los líneas... Tampo café, te tenés que, man. Ya, pero hoy ves que los líneas y los árbitros están más pendientes de que le informen del VAR que ellos mismos poder tomar las decisiones. Lo otro que también tenemos que darnos cuenta, que esto va a seguir mínimo dos años más. ¿Por qué digo dos años más? Porque la eliminatoria ya empezó con VAR y va a terminar con VAR. Y el Mundial seguramente se va a jugar con VAR. Entonces, los próximos años, ¿no? Olvidate, se va a jugar. El VAR, lo que hay que hacer es mejorarlo y aceptarlo y entenderlo. Y a partir de ahí, bueno, que los jueces también mejoren la toma de sillones. Lo que sí, las mañas las vas a tener que empezar a entrenar también. ¿Y sí? Porque, por ejemplo, la maña de un empujoncito para sacarte el espacio, hoy el VAR te lo detecta. Si está en juego de balón. Lo que es la simulación, la simulación de engaño. Y la coherencia en el reglamento. ¿Por qué no? Pero es el otro reglamento, lo de la mano es un tema reglamento. Claro, es el que hay que separar. Mucho lugar a la discusión. Pero tenés que organizar el reglamento. Porque se mueve las manos del partido de Chile. ¿Por qué para un lado sí, para otro lado no? ¿Por qué la pelota entra y no entra? ¿Por qué le adelanto de un pelo una rodilla y no una mano? Eso es de reglamento. Está organizado, Alberto. No me gusta. Si el delantero mete la mano y saca ventaja de la mano, el gol se arriba. Romano, tenés razón, pero no me gusta. No, no es un tema de... No me gusta. No, no, pero... A lo que va Alberto es que lo de la mano no es del VAR. Eso es de la regla. Es la regla. No es del VAR. Todo invento de los popes arriba para hacer negocio. Por favor. Alberto, no podemos vivir con que todo se invento arriba para hacer negocio porque entonces vivimos... No podemos ser tan ingenuos, muchachos. No, pero ¿a quién le están favoreciendo con eso que decís? No, me están favoreciendo que hay... ¿Cuánto vale la instrumentación del VAR en el mundo entero? Son millones, millones y billones de dólares. No, brome. Cuando hay un fútbol que es el deporte rey, que se juega espontáneamente, que es fútbol de contacto, que juegan hombres que tratan de sacar ventaja, le saca un milímetro de ventaja y por una rodilla cobró un once. No, está bien, pero esa es una puntual. Esa es una puntual, pero también cuando Valencia le metió la mano a Godín y lo dejaba regalado a Godín y Uruguay quedaba mal parado, el VAR detectó que hubo un jugador que quiso sacar ventaja de una acción ilegal. Eso es lo bueno. Voy a decirte lo último y no lo más porque si no parece que voy a capitalizar esto. Yo tengo una frase que no es mía de repente. Dice, con la gente todo, sin la gente nada. Si a la gente le gusta, ganó la gente, yo lo acepto o lo tengo que aceptar. A mí no me gusta. Lo que pasa es que hoy como está instrumentado genera rechazo. Genera rechazo. ¿Cómo está instrumentado? Las demoras generan rechazo. Las demoras generan rechazo. Y aparte hay un árbitro detrás de la pantalla. No es que no hay un árbitro. No hay un técnico de informática. Hay un árbitro que le puede decir penal, gol, ya está. ¿Para qué ir a ver el otro árbitro? Que es un colega. Porque lo que pasa es que la FIFA quiere que el árbitro central vaya porque la decisión final es del central. Pero Rodrigo, ¿desestima o ratifica lo que le dice su compañera? Sí, pero en la cancha mismo, sin el VAR, un línea te podía condicionar un partido también, en definitiva. Que también, digo, si el línea te anuncia algo y el juez tiene que ejecutar. Digo, habitualmente, digo, más allá que tiene la decisión final. Complementando, antes de meternos en el propio partido, me gustaría que Andrés nos dé su punto de vista. La mayoría del cambio de reglas o las enmiendas que se van haciendo a la regla por la International Board surgen de la opinión de los jugadores, de los exjugadores que están trabajando alrededor de FIFA. Hay una que se desestimó, por ejemplo, que Van Basten quería sacar los laterales con el pie. Y la International Board dijo, no, con el pie no. Se siguen sacando los laterales. Pero Van Basten, Alberto, lo tiró. Pero Van Basten, fue flor de nueve. Fue en el Milan, holandés. Y la esencia del nueve no la pierde, por más que estar tirada. Claro, quería el centro a la olla, ¿no, Andrés? Yendo al partido un poco de Uruguay, ¿no les sorprendió, a ver, perder con Ecuador podía darse, la forma, un poco lo estirado del equipo para este partido puntual? Te voy a dar mi punto de vista de lo que es un partido en altura. Excelente. Las pinzas, ponelas, ¿no? Si no, hay una desventaja siempre. Siempre. Eso es así, le gusta el que le guste. Si no, Bolivia jugaría en Santa Cruz y los ecuatorianos jugarían en Uruguay de Llano. Pero buscan la altura porque hay un beneficio en eso. Después te condicionan los accidentes deportivos, ejemplo del gol. El primer gol es un gol de altura. Pero ¿por qué es un gol de altura? Si vos te fijás, yo mirando el partido, muchacho, dense vuelta, vos veías volviendo la pelota quieta. No, no, todos tomándose ese segundito de aire, cabizbajo, éramos como siete u ocho, todos llegando al área como... Y los tipos ya te estaban jugando. Y cuando quisiste manotear, por más que eran dos o tres, los tenías perdidos, no los podías ni agarrar porque estabas... Ese gol es de altura y después ya te empieza a condicionar el rendimiento. Por eso, los análisis periodísticos, que más allá que los tienen que hacer y dar su opinión, está bárbaro. Un partido en altura está condicionado. Al día de cómo se comporte cada uno. Algunos reaccionan muy bien, otros muy mal. Con los años, los más jóvenes van a experimentar y plasmar las experiencias vividas ahora y van a transitar el partido de otra manera. Pero que se sufre, se sufre. La altura se sufre. Y tenés que prepararte para entrar a sufrir un partido. Obviamente, gozar el sufrimiento, que también se trata un poco de eso. Gozar es entrar en armonía como equipo para disfrutar el sufrimiento juntos y ordenados. Igualmente, a pesar de lo que vos decís, Andrés, que yo estoy de acuerdo, recién cuando mirábamos los números de Uruguay jugando en la altura, son muy parejos en cuanto a victorias, derrotas y empates. Me sorprendían, la verdad que yo esperaba... O sea, no hay una contundencia. Claro, no hay una contundencia de que de 10 partidos Ecuador ganó 8 y Uruguay ganó 2. Sacando el paréntesis y entendiendo la partida desde ahí, la evaluación del partido. ¿No te parece también que en el planteo fue un Uruguay diferente a otros planteos en Quito? Muy estirado el equipo, de repente poco protegida la línea de 4, espacios muy grandes atrás de los volantes. El accidente del gol para mí marca un ánimo después. Es decir, ya vas perdiendo, tenés características de los jugadores distintas a otros. Comparar con otros no me gusta. Claro. Entonces tenemos esta característica de los jugadores. ¿Cómo con estos jugadores le hacemos un gran partido a Ecuador? Y eso es lo que piensa el entrenador, el maestro de Alpesol, que era la mejor en base a la característica de estos jugadores. Por eso a veces cuando decís, no se compara nadie con ellos. Ahora, Scott, yo estoy de acuerdo contigo con lo que analizás de la altura, porque yo sé que la altura se siente más en algunos lados y menos en otros en Ecuador se siente menos que en La Paz. Lo que yo considero es que la integración del equipo y la planificación que hizo Tabárez desde Chile estuvo mal. Desde el partido contra Chile-Montevideo. Uruguay tiene una idiosincrasia, un medio campo diferente que estructuró acá en Montevideo contra Chile. Y acá en Montevideo, la verdad, no merecimos ganar. Pero yo soy resultadista y estoy fenómenamente alegre y contento que le hemos ganado. Pero me parece que eso llevó a que posteriormente la cosa no se adaptó. Yo creo que Uruguay necesita jugar con volantes que tengan más energía de marca. Energía de marca. No condiciones futbolísticas. No voy a discutir las condiciones que tiene ni Valverde ni Ventancur. Que a Ventancur, ¿por qué le perdonan la echada acá en Montevideo? Porque era el único tipo que salía a marcar a Alexis Sánchez y que le tuvo que cajar dos patadas. Pero no había otro. Hemos cambiado también. Hemos cambiado en esta zona de renovación. Hemos cambiado la característica. A veces es rotativa la tensión a un jugador. Mirá que Rodrigo y... Son muy buenos quitamos. No, no, pero Rodrigo sí. No son tan llamativos. No, no, Rodrigo sí. Lo que quitan pelotas no son aguerribles. Pero Scott y Rodrigo, Rodrigo sí, por Rodrigo, lo desgastaron. Es imprescindible. No van al piso, no van al piso. Es distinto. Por eso a veces comparar, no sé, una característica como el ruso, como el Kikaccha, que son más... Se notaba más su... Ellos te quitan 200 pelotas y no te das cuenta porque una elegancia te la quitan. Es que a eso iba. Estamos cambiando las características de nuestros jugadores, de los jugadores que hemos tenido. Fue Rodrigo Bentancur solo el que se desgastó en marcar para tarjetas amarillas que le perdonaron la segunda. Porque los demás no... Hay una rotación para marcar al fenómeno. El fenómeno en Chile es Alexis Sánchez. Yo creo que ahora con Colombia y con Brasil el técnico... Yo creo que al técnico le quedó una elección de estos dos partidos. Fundamentalmente de este con Ecuador. No sé si va a arrancar solo con Rodrigo y con Valverde. Yo creo que ahí se va a insertar... Se va a insertar un volante más. Y ahí la ausencia de vecinos fue importante, ¿no? Muy importante. Acá la importancia es que ustedes critican y nosotras es más lo colectivo. Creo que el equipo no se sintió cómodo en algunos momentos en ambos partidos. Es verdad. Y las conclusiones no van en una persona. Van en el conjunto. Entonces moverá las fichas para que Uruguay funcione más como bloque. Y un poco... A veces hablar de nombres propios es complicado. Pero yo creo que en el análisis del maestro en este caso le irá buscando la vuelta para sentir un equipo sólido y que el mismo equipo se sienta sólido. Porque sin duda que no tuvimos dos grandes partidos. Eso está fuera de discusión. Tenemos mucho para laburar con eso. ¿Vos crees en la idiosincrasia del fútbol uruguayo? Tenemos una característica, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Eso nos forma nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra historia. Nos forma como sociedad. Y el fútbol no escapa a eso. Y es brutal. Pero cuando vos decís eso, ¿vos querés dejar afuera el equipo a Valverde y a Ventancur? Yo te voy a jugar afuera el que me convenga dejar afuera. Por eso te pregunto. Te estoy votando clarito. En ningún momento lo dije. Yo dije simplemente que acá Montevideo se debía jugar con un volante más de marca, más de quite para tener más la pelota como consecuencia del fútbol chileno. Que el fútbol chileno siempre tuvo una disincrosia completamente distinta a la nuestra con mejor manejo de pelota. Pero no le creí... Con jugadores de más utilidad. No le pedimos a Tavares una evolución desde el punto de vista durante mucho tiempo. Por el mundial, el equipo no generaba tanto juego, que fuera más protagonista con los laterales, que fuera más limpio. Porque a veces hay que observar... En mi punto... Yo no sé si hay jugadores que quiten más que Rodrigo y que... Que Valverde. No sé si hay... No, no. Lo que pasa es que han ido... Ya no existe más. Han ido cambiando los perfiles también, Alberto. Para mí ha cambiado. Hay cosas que cambiar. ¿A quién ponemos? ¿Quién tiene esas características? Yo creo que, por ejemplo, Naitán Nández, Torreira, son jugadores que se adaptan mucho más a las características de un hombre de kit en la mitad de la cancha, ayudando... Pero no para un doble cinco. No, no. Naitán es más por la derecha, por fuera. Ben Tancor ha jugado muchas veces detrás de los delanteros y lo ha hecho muy bien. Está bien, pero ¿quién va del doble cinco y ese doble cinco que vos querés? ¿Qué nombre me da sacando a Torreira que venía con falta de fútbol? ¿Y por qué no Nández? Que Nández juega sobre la derecha, pero lo puede hacer perfectamente en ese lugar. Pero Nández es muy desordenado, corre mucho, presiona mucho y si vos perdés ese eje central, si lo perdés queda mucho ese espacio. Sin embargo, en el partido contra Chile con Nández mejoró ostensiblemente la mitad de la cancha. Sí, pero porque le da ese sacrificio por el lado derecho, pero vos necesitabas un orden desde el inicio del eje central de los dos volantes, más allá que puedan presionar, más allá que puedan marcar. También tiene que estar ordenado porque si rompemos mucho, no somos un equipo de presión alta. Uruguay, por característica, por cultura tradicional, no somos de presión alta. ¿Por qué? Porque quedamos divididos, las líneas quedan abiertas, entonces necesitas que el eje central siempre esté bien posicionado cerca de los centrales. Totalmente de acuerdo y con eso me da la razón del error de planificación contra Ecuador, que ya estoy en la expresión arriba. Lo mismo va a suceder ahora con Colombia, si jugamos a las tres de la tarde, va a ser la primera. Tres y media. Una sensación es diferente de la altura, pero que corporalmente... Soportable. El abuelo va a se sentir igual. Te pasas sintiendo lo mismo que la altura del desgano ese, que haces un esfuerzo y te agarra ese desgano de que mentalmente sí, tengo que ir ahí a presionar porque me va a girar y sabés qué va a pasar y no te da y te gira y te patea. Y tenemos antecedentes malos ahí, porque ahí no son buenos. ¿Cómo es jugar en Barranquilla, Andrés? Es jodido. Es jodido calentar. Es jodido calentar. Es jodido. Me tocó ver el partido en el banco la otra vez que perdimos 4 a 0. 4 a 0. ¿Vos veías la cara de los gurises de los compañeros y veías como los locos querían. Fuimos ya a Panamá. Estábamos sufriendo. No, pero hay lugares, te juro, hay lugares que no disfrutás jugar el fútbol. Vas porque es su obligación. A La Paz. A Quito. Vas porque te obligan. No es un lugar que vos sigas. Voy a disfrutar del partido. Por ejemplo, un lugar de calor, 30, 32 grados, el estadio lindo, el entorno perfecto, en Brasil. A nosotros nos pasa el mismo. A esos lugares va porque sí, el fixture dice que hay que ir y bueno, apretemos los dientes y si sacamos un buen resultado va a ser bueno a futuro. Nos pasan cosas mágicas que de repente un partido más en el llano lo sufrís más con 1.600 porque tu organismo ese día reacciona mal y nos pasó una vez en La Paz que empatamos 2 a 2 para el 2010 que terminamos atacando y terminamos gozando el partido. Más allá que tenía un partido nos explotaba la cabeza por los síndromes a la altura. Pero terminamos yéndolo a buscar la verdad que el partido que empatamos. ¿Fue gol de penal o no? Una jugada de Vicente. El primero fue centro de Bruno a Carlitos y el otro fue centro de Vicente. En el 3 a 1 de La Paz que hizo el gol Francesco y cuando hizo el gol cuando hace el gol Francesco ese año ya yo grito el gol y vos sabés que me toca agarrar de un parante para no caerme. Me pasó. No, La Paz es el sufrir. Y nos pasó y que el día que perdimos 4 a 1 jugamos un partido brillante. Sí. Tres pelotas quietas. Tres goles. Y le atacamos como nunca habíamos atacado. Pero está en los palos. No hay una regla fija. Es bravísimo. Es bravísimo. Faltó vecino en esta doble fecha FIFA. Jugador muy importante porque del sector de los volantes es el más utilizado por Tavares y el que brinda realmente el equilibrio. Matías está con nosotros en este mediodía del Polideportivo desde Barcelona. Un gustazo, Matías. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo grande para todos. Bueno, lo tenemos al Loco Abreu y está también Andrés Scotti. Te estás recuperando de la operación. ¿Para cuánto tenés y de qué te operaste, Matías? Contale a la gente. Bueno, me operé en el disco externo de la rodilla derecha. Ya era un problema que venía arrastrando hace un par de meses. Me habían aconsejado hacer un truco un poco más conservador para tratar de evitar la intervención. Pero bueno, llegó un momento en el que no podía entrenar con continuidad, no podía jugar. Entonces, tuve que pasar por el quirófano y bueno, venía todo muy bien la recuperación, solo se me atrasó un poco porque hace un par de semanas me encontraba una bacteria en la rodilla, que es algo que a veces puede pasar. Y bueno, tuvieron que hacerme una limpieza, pero estoy bien de nuevo, estoy entrenando. Seguramente para fines de diciembre voy a estar en condiciones de poder jugar. O sea, que pensando en la selección para marzo del año que viene, seguro. Sí, 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 seguro, seguro. ¿Y qué va a pasar con tu futuro? Porque también se habló mucho en este periodo que de repente podías salir del Inter, te vas a quedar en el Inter, ¿qué te dijo Conte? ¿Te va a usar, no te va a usar? Porque también está bueno para vos saber si en definitiva vas a ser parte del equipo. Sí, el del mercado, la verdad que el calcio mercado es un deporte nacional en Italia y todo el tiempo están tirando noticias y están rellenando rellenando espacios porque a veces que no tienen y tienen que inventar cosas. La verdad que mi situación yo la tengo muy clara, yo sé lo que hablé con el club en enero de año, saben cuál era mi intención. En este periodo de pases yo con la lesión no tenía tiempo de hacer nada, así que se escribían cosas que no tenían mucho sentido, pero nada, estoy muy tranquilo con lo que es mi situación en el club y lo que es mi intención también. Vas a salir. Primero, Diego, primero se dice hola Matías, ¿cómo te va? No voy a saludar a todos, ya he hablado con Matías además estos días por Whatsapp, si cada uno lo va a saludar a nuestros hijos, si cada uno lo va a saludar la demoramos. Es algo cultural del uruguayo. Mati, tenés definido salir del Inter, ¿no? ¿Cómo estás? Acabo de decir, ¿no escuchaste? ¿Qué estaba con el celular? Sacá el celular. Dejá, son cosas que creo que son cosas que se hablan llegado al momento, yo ahora estoy haciendo una recuperación de la rodilla, el club, el equipo está jugando, creo que no es el momento, cuando llegue el momento de hablar de estas cosas no tendré ningún problema en hacerlo, pero la verdad estoy concentrado en lo que es la acción que es lo más importante en este momento, que me ha hecho perder ya bastantes partidos y bueno, el equipo también está compitiendo, ayer lamentablemente perdimos el Clásico y sinceramente no es el momento para que hable tanto de estas cosas. Bien, ¿viste a Uruguay? ¿Qué te pareció el equipo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que lo vi, estuve pendiente y bueno, sufriendo, sufriendo a la distancia porque la verdad cuando uno está lejos se sufre bastante y no poder ayudar, no poder dar una mano y bueno, lo vi bastante bien el equipo, sobre todo en el primer tiempo, conseguimos la victoria sobre el final que era fundamental porque en la eliminatoria cada punto cuesta muchísimo y bueno, después lo pasó el segundo partido donde nos tocó perder y fuimos superados claramente creo que fue una mala tarde sobre todo físicamente se notó mucha diferencia y nada, hay que pensar que esto recién empieza que quedan muchos partidos por delante y que nunca hubo una eliminatoria fútil así que va a ser peleada hasta el final. Mati, acá te salió al loco aparte hincha de Boston para que sepan ¿en serio? ¿por qué? ¿eh? no interesa es tema nuestro hincha de Boston ayer no lo pude ver porque era muy tarde claro, tenemos vamos juntando ¿te enteraste que hizo cinco goles de casualidad? cuando viste que era cinco a uno pusiste F5 a ver si era verdad ¿no? F5 en la computadora va a vuelta el teléfono sí vi cinco a uno y me sorprendió sincero me sorprendió Mati te estoy dando para adelante y vos me arruinás así así con el teléfono Mati cinco a uno ah bueno fue un resultado fue un resultado abultado sí, sí no, no es verdad tenés razón bueno más allá de de esto de estar acompañando Boston desde Italia una consulta que acá salió un debate y bueno ya que sos protagonista directo que lo estás experimentando en el día a día porque bueno ahí ya en Italia se está utilizando ¿qué visión tenés o qué opinión tenés sobre la utilización del VAR? Mirá a mí a mí la verdad me gusta me gusta que exista esa justicia que uno se queda más tranquilo el tema que hay algunas situaciones que creo que se pueden mejorar pero no sé si es tanto del VAR o si es más bien de las reglas porque por ejemplo ayer estaba viendo un fuera de juego que le cobraron a Liverpool no sé si lo vieron y le cobró la uña del dedo no sé exactamente qué cobrar creo que hay situaciones en las que se puede mejorar creo que la otra es el tiempo también me prendió sobre todo en las eliminatorias creo que se demoró muchísimo más que lo que pasa habitualmente acá en Europa para una jugada fuera de juego creo que tendría que ser un poco más ágil todo porque se enfría mucho el partido y pierde ritmo Alberto estábamos mirando justo la de Liverpool yo no voy a hablar más nada pero la pregunta mía es tú jugaste en la mitad de la cancha con Valverde con Bentancur y faltaste en esta ocasión vos a quién veías en lugar tuyo a Nández a Torreira o a Guarambarri con tu característica mirá creo que hay jugadores con diferentes características creo que tanto Federico Rodrigo Lucas o ahora Mauro que que fue en esta oportunidad creo que que podían aportar lo suyo cada uno siempre con su característica después dependiendo del partido del rival del momento de cada jugador creo que es el entrenador el que decide el que ve mejor a veces jugar con dos a veces jugar con tres creo que cualquiera de ellos está capacitado para hacerlo y por algo están ahí y no tengo dudas que lo van a seguir haciendo porque son jugadores muy jóvenes están en un gran nivel bueno Mati acá te saluda Andrés Scott y Mati yo es para mandarte un abrazo nomás porque hemos estado en contacto hemos estado en contacto porque tenemos un amigo en común que es el profe que también le está dando una mano a Mati con la recuperación y sé lo que está metiendo Mati para ponerse a punto y volver a las canchas así que el abrazo amigazo y te queremos agradecer Mati que le dite una mano a Enzo que lo tenemos ahí en Milán para que pudiera ver el clásico ayer buen gesto para que nuestro corresponsal pudiera estar presente viendo Milán Milán-Inter lamentablemente marchó el Inter no entra más sí, sí me dijeron ahí del departamento de comunicación me dieron la oportunidad por estar ahí en un clásico así que yo te quiero preguntar Mati más que nada porque la prensa italiana igual está viendo el polideportivo y porque les interesa saber cómo viste el clásico cómo viste el derbi cómo viste el enfrentamiento los goles del LATAN cómo ves esa mitad de cancha esa competencia ahí hay más volantes cómo lo viste desde Barcelona el derbi la verdad que es un clásico diferente porque el hecho de jugar con muy poco público le saca esa emoción esa adrenalina que se vive pero bueno no deja de ser un partido importante con dos equipos que están en buen nivel el Milan ha crecido mucho sobre todo después de la pandemia de que se abrió el campeonato y están muy bien lo demostraron ayer tienen un jugador como Ibrahimovic que a pesar de su edad siento la diferencia y nada creo que tuvimos ocasiones para empatarlo varias de ellas muy claras y no la pudimos aprovechar y nada y así se nos fue lamentablemente el partido pero bueno recién está arrancando la liga ahora que se juega la Champions que empieza y hay muchos objetivos adelante seguramente Matías un abrazo muy grande bueno que tengas mucha suerte con la recuperación que sea rápida para poder tenerte nuevamente en marzo con la Celeste del Alma un abrazo grande gracias por atendernos bueno muchísimas gracias y le mando un abrazo grande a toda la mesa por ahí gracias Matías vecino entonces recuperándose de su operación y también de esa lesión una pregunta Andrés yo soy emal o vos en algún momento evaluabas ser entrenador de fútbol yo soy entrenador no pero trabajar te pregunto ejercer ejercer no ahora pero voy a ejercer pero cuando me decís no ahora es porque la vida está pasando por otro lado porque la vida está pasando por otro lado decisión de vida están ofrecidos ahora me imagino y te llaman y aunque te encante la idea capaz que no es el momento no 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 es el momento tengo hijos que están entrando pre adolescencia te estás cotizando no porque porque tenés tu negocio tuve 25 años sin fin de semana este fin de semana si estuviera en el fútbol no lo hubiera vivido claro y entonces me estoy dando el tiempo de disfrutar recuperar el tiempo los fines de semana no porque el tiempo es otro solo lo hace quien quiere si o quien puede no pero estoy trabajando más que nunca ojo no tiene una cosa con otra el polifuncionante mirá que dejaste escuela siempre así vos dejaste escuela básquetbol la radio y fútbol en la radio en TV básquetbol y fútbol en TV básquetbol y fútbol no perfecto el polifuncional capucho abogado escribano profesor físico entrenador el doctor Abreu el doctor Abreu hay de todo el técnico porque en Uruguay Alberto hay que hacer de todo si no encaja en el palacio hay que hacer lo que uno mejor sabe o piensa que mejor sabe después la gente dice la gente opina y la gente todo como estás para las frases es que es la verdad lo dijo Rafael García me trajo la gente lo dijo me trajo el hincha y bueno a vos te escucha la gente a mi me escucha la gente si no te escucha la gente tenemos que ir para casa es la verdad así que y como tomaste lo de Munua te sorprendió es parte de un poco no me sorprenden las salidas de entrenadores cambios de jugadores es algo normal del rubro no me sorprende ni que vaya primero nada sabiendo que entrenadores campeones se han ido entrenadores que les ha ido mal ya nido de todos los casos se han ido entrenadores ¿y estás dispuesto a bancar esa carnicería como entrenador? no, no, no me gustan en Sudamérica el exitismo es extremo en Europa hay lugares que eventualmente se respetan en Alemania básicamente se respetan hay lugares que se respetan y se ven los resultados ¿quién es el sustituto del maestro Oscar Washington Tavares que dijo que este es el último bábile? ¿el sustituto? ¿el maestro? no tengo idea pero aparte te agarró distraído te agarró distraído y fue al hueso ¿te enteraste que el maestro Tavares dijo este es el último baile ¿no? el último baile si esta es eliminatoria y bueno está bien está bien no sé ¿te pensaste en algún nombre hay sustituto para el técnico? pero siempre hay digo ¿te gusta alguien? no hay nadie igual a nadie o sea como el maestro no va a haber otro pero te gusta te gusta alguien como trabaja ah bueno y llegó el momento habrá que ver los perfiles quién está quién está mejor preparado y aparte de acá tres años esto es tan dinámico y nos come el exitismo acá que es bravo con que nos encontraremos en ese momento capaz que el que hoy está ahí arriba dentro de tres años desplomó y hay alguno que de repente está en plena etapa de crecimiento que puede ir para Europa consolidarse yo creo que lo importante de esto que creo que fue una enseñanza para todos es que hay un proceso detrás y que por lo menos se repita algo similar de los tiempos no de respetar tiempos que muchas veces nos han ligado los resultados ojo en el inicio después vinieron yo creo que también es aprovechar lo que se hizo obviamente que el que venga tendrá sus matices su idea pero aprovechar lo que está no desmoronar todo para arrancar de nuevo ahora no deberíamos ir preparando a un entrenador para que forme parte también de ese cuerpo técnico me parece que era coito y se fue era coito y se fue para vos sabés que pudiste conducir trato hecho ¿no? pudiste ser el conductor de trato hecho ¿sabías? no, ni idea tuviste chance porque si era por meter el penal en el partido con ganas o sea a ver ¿por qué? ¿cuál fue el penal? porque el penal fue importante no hubiera aceptado ¿eh? no hubiera aceptado no hubiera aceptado el conductor de trato hecho me han ofrecido intento soy un privilegiado en mi vida que he vivido de lo que me apasiona y me gusta que es la actividad física el depósito yo soy un privilegiado mirá 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 el penal más importante contra ganas es este papá había que meterlo la carrera corta uy la patita ¿eh? gordito patada de chancho gordito mirá la carita de Victorino el arquero mirá el pejito izquierdo ahora mirándolo detalladamente mirá pasó cerca ahí coincidimos si tenía la suya como la tiene jocas te atajaba el penal un águila es el arquero habitualmente se tira yo creo que vos tenías decidido así al medio sacerero digo si no a veces como que le pones así y le empeine al palo izquierdo del arquero estaba serio Andrés ahí ¿eh? ¿y qué crees que te rindicé? no era un chiste ¿no? ¿eh? estaba pesado ¿no? yo que sé si en ese momento no pensás mucho el cagazo que teníamos que vamos a estar pensando creo que un poco los nervios y todo lo descomprimís con el festejo que no sabes qué carajo y te sacas claro te tocó la red y un año después en Argentina en Santa Fe cuando tenés que tirar el penal pensaste en el en el que habías tirado no, no, no habitualmente lo que viví lo borrás sí, sí, sí es más de hecho vi el partido de Gana ahora en la pandemia nunca más lo había visto nunca más lo vi y vi el partido y lo vi con mis hijos pero nunca lo había visto y charlando con mis gurises de la dinámica del partido y esto estuvo impresionante eso pero no había visto el partido nunca más sí el penal porque el penal se repitió sí, por supuesto pero nunca el partido y el partido que jugamos merecimos ganar es épico pero merecimos ganar en cancha sos persona de consulta por parte de jugadores de la selección o de cuerpo técnico lo que digo tengo afinidad con algunos con algunos tengo más diálogo con otros menos lo que generó el proceso fue tener un cariño y un respeto entre todos al que menos hables lo ves después de tres años y te das un abrazo sentido que eso fue las cosas lindas que nos dejó el proceso y nos escuchamos en esos diálogos de relacionamiento terminás escuchando algún consejo alguna situación que estás viviendo alguna situación que te ven como hay confianza alguna situación que te pueden estar viendo te la comentan porque saben que hay esa tranquilidad de poderlo transmitir eso fue lo que se generó en ese grupo bueno Andrés los productos centenarios para que no sé si te reencontrás con los amigos más tarde claro ahora lo que dice el mate de cortiluz hay un segundo round acá óptica alcalá con lentes también tenés si traes algo del exterior 100 dólares que te obsequia la gente de IJOM Miami no pueden viajar pero podés traer pero con IJOM Miami 100 dólares para traerte lo que quieras a Estados Unidos muchísimas gracias bueno gracias por la visita por el tiempo porque valoramos mucho que un fin de semana un día precioso a vos que te gusta hace un mes y medio que estamos intentando un mes de semana un mes de semana claro y bueno justamente aprovecho para realizar que justo en enfoque cerramos un acuerdo el viernes y estamos en un proyecto para adelantar algo que va a ser de los lugares indoor más grandes del país y más de los más grandes de Sudamérica de actividad física tiene un porcentaje de descuento que está pisando está subiendo kilitos de mar está botando perfecto la verdad que este fue una novela le dimos de los seis meses mucho laburo mucha cosa y fue un viernes una semana de mucha felicidad en ese aspecto hay fecha de vencimiento ¿de? hay fecha de vencimiento por la edad digo no mientras estemos vivos no no fecha de vencimiento para el que quiera ir no no tenemos adultos mayores de todos los colores de todas las edades estás entero Alberto para ir a vos te gusta el box el pochipac hay de todo es un lugar para la familia y para cualquier persona Andrés muchas gracias gracias por ver te va a ir a acompañar con mucho gusto tenemos que poner en línea el verano y abrazo al Seba que se nos va del país y se va a vivir a España un amigo tuyo un amigo y bueno el fin de semana lo compartimos juntos muchas emociones las cosas lindas de la amistad Seba disfrute gracias por estar muy bien gracias y